Bueno, estamos con la ingeniera... Ilia de Marota. Ilia de Marota. Ella fue pues la encargada de... ¿Salió con mucho estrés, ingeniera? No, para nada. Para nada. Usted disfrutó los... Totalmente. Bueno, es que los ingenieros tienen que convivir con los errores, ¿no? Como los periodistas también. Todos, todos. Todos ser humanos. Bueno, ingeniera, ¿cuál es el nivel de avance que tiene hoy día la ampliación del canal de... Hay muchas especulaciones, ¿eh? ¿Cuál es el avance en el sentido de, en materia económica, estoy hablando de productividad? Bueno, hemos generado un 60% más de ingresos... ¿De lo calculado? ...al Estado del año pasado. De antes entrar en funcionamiento. O sea, dimos 1.013 millones al Estado en el año fiscal anterior y ahora estamos dando 1.650 cuando habíamos presupuestado dar 1.600. O sea que eso es un indicativo positivo de que la ampliación ha generado ingresos económicos para el Estado. Y hemos pasado el día de hoy y llegamos a 2.500 tránsitos neopanamax por las esclusas nuevas. ¿Eso estaba en la proyección? ¿Estaba... esos números estaban incluidos, esa proyección estaba? Si vemos lo que se le entregó al Estado desde que se inició la construcción del tercer juego de esclusas a lo que se le ha entregado, estamos donde deberíamos estar. Sin embargo, la proyección a futuro no se ve tan optimista, no por el canal, sino por la condición del mercado mundial. Ha habido una depresión después del 2008 que no se ha recuperado. Pero lo que se había anticipado que tenía que darle el canal al Estado durante la construcción fue superado con creces. De manera que eso amortigua lo que no se vaya a recoger, digamos, a futuro. O sea que estamos donde decíamos que íbamos a estar en el plan maestro. Hay que recordar que el plan maestro se elaboró entre el 2002 y 2005 y la depresión mundial económica fue en el 2008 y el mundo no se ha recuperado a los niveles que quisiéramos. Sin embargo, pues, obviamente hay un aumento en los ingresos al canal sustanciales. Por ahí se lee y se comenta que ese número de tránsitos por el canal ha llegado ya a límites que debíamos llegar en años futuros, en el año 2020 o el año 2020, y que ya pudiera pensarse en que el canal va a llegar a su plena capacidad, me refiero al ampliado, en menos de lo que nosotros creíamos o de lo que se estaba proyectando que iba a pasar. Sí pensamos que vamos a llegar a capacidad máxima antes de lo que hayamos programado. ¿Qué era? ¿Cuándo? Como unos 25 años. Sin embargo, no hemos llegado a la capacidad máxima del canal ampliado. Ahora mismo estamos pasando 8 a 9 buques, la capacidad máxima es 14. No hemos llegado allá por varias razones. Primero, no está la demanda. Segundo, no estamos ofreciendo más cupos de lo que podemos manejar de una manera confiada, porque tampoco queremos dar un servicio que no sea muy bueno. Y todavía estamos terminando esa curva de aprendizaje. Y para llegar a 14 tránsitos hay que hacer un par de proyectos adicionales como estaciones de amarre para poder aumentar la capacidad de tener barcos dentro del lago para poder bajarlos, ¿no? Así que para llegar a 14 hay que hacer un par de inversiones más que ya estamos trabajando en ellas. ¿Cuánto se estima que hay? Podemos llegar a 12 como estamos en este momento. ¿Cuánto será la inversión, ingeniera? No tengo la cifra, pero no son inversiones de miles de millones de dólares, ¿no? Hay inversiones de 40 millones, 20 millones, uno que otro anclaje. Así que es más que nada para poder, como quien dice, programar, tener una mejor programación, más flexible. Eso es básicamente lo que haría falta para llegar a los 14. A los 12 tenemos que cambiar una que otra regla de navegación que ha sido, como quien dice, puesta en este momento por la incertidumbre de cómo manejar estos buques. Ya que tenemos la experiencia, ahora que estamos viendo, pues, cómo se maneja a nivel internacional los buques de gas natural licuado que nunca habían pasado por el canal, era algo totalmente nuevo, pues hay espacio para mejorar. ¿Y pasan gracias a la ampliación? Por supuesto. Antes no podían pasar. Antes no podían pasar. El tamaño de buque que maneja este servicio no maneja tamaño Panamax, son todos Neo-Panamax. Y es más, cuando hicimos, y así vemos cómo cambia el mundo y el mercado, cuando hicimos la propuesta de ampliación, no teníamos en el radar este mercado. Fue totalmente nuevo el gas natural licuado. Así que ahí vemos, pues, que fue una industria que se desarrolló después del 2006, que fue cuando fuimos al referéndum, y pues ahora mismo es un cliente fuerte que tenemos que ha traído grandes ingresos también. ¿Y es un cliente fuerte a presente y futuro? Sí, a presente y a futuro. Y más a futuro. Es un negocio sólido, ¿no? Va a crecer. Así es. ¿No es una locura hablar de otra ampliación? Bueno, locura no es. Lo que sí requiere es más agua. Definitivamente que para... O los actuales lagos no se puede. No. ¿Y de dónde la sacaríamos? Bueno, nosotros... No. Bueno, nosotros estamos analizando todo, no descartamos nada. Lo que pasa es que el problema de la desalinización, digamos, es que es muy costosa. Pero estamos ahora mismo trabajando con el Estado. Nos han contratado al canal para hacer tres estudios de proyectos de agua. Uno que es el lago Bayano, ver cómo se hace o un trasvase de agua hacia Alajuela o una nueva planta potabilizadora que le quite presión al lago Gatún porque ahora han metido nueve plantas potabilizadoras nuevas. O sea, que no es nada más el tránsito del canal que le pone la presión de agua a los lagos. También es el consumo humano. La población está creciendo. También estamos estudiando el proyecto de Río Indio. Ese es otro proyecto que nos han contratado y estamos en el estudio de prefactibilidad de hacer un reservorio multipropósito. Que también generaría más agua para el canal. O sea, que para pensar en un cuarto juego se requiere o más agua o una tecnología que no use tanta agua, que también lo estamos analizando en el canal. ¿Y existe esa tecnología? Claro, hay cosas allá afuera que se están analizando para, digamos, no usar agua pero minimizar el uso del agua. Aparte de las tiendas de reutilización de agua, hay otras tecnologías que estamos utilizando para mover barcos con menos cantidad de agua. Ese trasvase de Bayano, explíquenos más claramente para los que somos neófitos legos en la materia. Bien, estamos analizando el lago Bayano aguas arriba y aguas abajo. Y sería hacer un túnel que pudiera llevar agua del lago, ya sea aguas arriba o aguas abajo, uno requiriendo bombeo, el otro menos bombeo. Y sería, como que dice, un canal subterráneo que trasvasaría agua al lago, a la juela. Jorge Eduardo, ¿qué te parece esa? Un túnel. Yo entiendo que la... pero yo entiendo, no, yo las veces que he sobrevolado, uno pensaría que Bayano está aquí mismo y es que Bayano está lejos. Está lejísimo. Bayano está muy lejos y de manera que ese sería un túnel respetable por llamarlo... ¿Cuántos kilómetros más o menos? No manejo la cifra. Sí, te digo la cifra, pero sí es largo. Pero es muy, muy largo. Ahora, es verdad, yo no le tengo miedo a un cuarto juego de esclusa. O sea, para más abundar el agua, lo que no tenemos, y eso te lo dicen los funcionarios, leían, te lo dicen los funcionarios de la ACP, nosotros tenemos abundancia de agua, lo que no tenemos es una buena administración del agua que tenemos. Este es de los países que más llueve en el mundo, tiene ríos, tiene de todo, pero no tenemos una buena utilización del agua. No se administra adecuadamente. No está administrado adecuadamente esa agua. Oiga, ingeniera, al regreso, vamos a seguir conociendo, así cortito, cuál es la situación del canal viejo, por usarlo así, con relación a la proyección. Vamos a hablar de eso al regreso, porque todo gira en torno ahora al canal ampliado y estamos olvidándonos del... Es que, don Agenario, ¿cuántos años tiene el canal viejo? 90, ¿no? No, no, más de 100. 100. Bueno, ya un... 103 años. Un señor ya mayor que rebasa el centenar de años, ¿sí? Hablamos de eso, ingeniera Marota. No se vayan. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. No se vayan.